Nos dijo que sí, así que, bueno, la presentación trata sobre eso y la idea de alguna manera es intentar explicar en esta pequeña presentación qué es un juego de roles y cómo lo vamos a tratar de aplicar nosotros en la práctica y poder de esa manera interesar al alumnado para que después con nosotros. Como decía Hernán, el título, por lo menos del área temática nuestra, es la enseñanza de la contabilidad del sector público y su colección con la realidad, el exceso de datos abiertos y investigación. Y aprovecho también para decir algo que es importante. En esta exposición va a haber gente que hace investigación, que hace práctica, que hace cosas novedosas como el puesto de género. Entonces, todo eso nos va a ayudar a trabajar en conjunto, porque en realidad no van a trabajar solamente los alumnos, sino que vamos a trabajar nosotros, vamos a aprender de los alumnos y vamos a trabajar nosotros en definitiva, en involucrarnos en estos juegos de roles. Para aclarar que es algo que vamos a tratar de aplicar en la próxima cursada, digamos, en el próximo cuatrimestre, así que es algo totalmente novedoso para nosotros y tratar de plantearlo de alguna manera a ver cómo nosotros. Pero la idea es la siguiente. La materia de contabilidad del sector público está dentro del ciclo profesional del programa de estudios de la carrera de contador, donde hay un ciclo propedéutico, un ciclo básico, y nosotros nos ubicamos dentro del ciclo profesional, contabilidad del sector público, que se dicta en el primer cuatrimestre del año. Así que estamos adentro de lo que se llama ciclo profesional. Lo que nosotros entendemos es que esta materia de contabilidad del sector público tiene, digamos, su vinculación con otras materias, como ser contabilidad, porque también enseñamos a registrar los asientos de los hechos económicos del Estado, pero, al ser del sector público, estamos en el medio de un ciclo profesional en donde el alumno a veces no definió cuál es su perspectiva profesional. Y a nosotros nos pasa mucho, es que después de cursar, después de recibirnos, hoy estamos trabajando en el Estado, y nos interesa el Estado, y por eso queremos tratar de llevar nuestras experiencias del Estado a los alumnos de la carrera de contadoras. Bien, el programa de estudio, interesante esto, se aprueba en el año 2017, es un programa nuevo, es el Plan 7, y como decía Hernán, tiene tres unidades, grandes unidades, que es organización, gestión y control. Nosotros, en este juego de errores, en este pequeño trabajo que queremos hacer, nos vamos a ubicar dentro de lo que es el programa, en la parte 1, que es la organización, donde en el capítulo 2 se habla, en la parte teórica, en la parte práctica, de lo que son las unidades de organización, todo lo que conforma el sector público, y particularmente, como dice nuestro programa de estudios, es el análisis de casos reales de organización nacional, provincial y municipal. En ese sentido, entonces, ¿de qué hablamos nosotros también, en la unidad 2? De gestión. Y gestión tiene que ver con planes de corto y mediano plazo, seleccioné cosas que son interesantes como para aplicar a formas. La selección y evaluación de proyectos, en el sistema presupuestario, básicamente, en lo que vamos a hacer hincapié, que es la formulación, el presupuesto gubernamental, la formulación presupuestaria, la preparación y la elevación del proyecto, o anteproyecto del presupuesto, y su aprobación. Es decir, lo que nosotros vamos a intentar hacer con este juego de roles es involucrar a los alumnos en la primera parte del presupuesto, de la primera parte de formulación presupuestaria, su aprobación y su, digamos, su preparación y su aprobación. El programa de estudios nuestro habla de la metodología de enseñanza, donde, entonces, digo, la materia se aplicará a situaciones de la realidad del país para una mejor interpretación del alumno, de ejemplos, para que pueda llegar a encontrar en la actualidad el ejercicio de la profesora. ¿Cuáles son los ejes temáticos que vamos a intentar abarcar en este juego de roles? Bueno, los alumnos van a haber visto clasificadores presupuestarios, lo que es una entidad, lo que es una aplicación, lo que es un presupuesto por programas, y lo que es formulación presupuestaria. Así que, ahí los vamos metiendo. La nueva experiencia, entonces, que planteamos es un juego de roles. El juego de roles se va a llamar, tiene un nombre propuesto, que es la elaboración y discusión del anteproyecto del presupuesto de la provincia 11. Acá puse, digamos, fotos de lo que son los organismos públicos provinciales, lo más importante, lo más que mira más adelante se va a explicar, y lo que es el poder legislativo. Es decir, la propuesta es interactuar entre los distintos estamentos del poder ejecutivo y del poder legislativo. ¿Qué es un juego de roles? ¿Por qué es la importancia de un juego de roles? Bueno, entre las distintas biografías que estoy estudiando, que promueve la creatividad y la imaginación, obliga a tomar decisiones, la responsabilidad, sobre todo, el trabajo, el equipo, y experiencias de vida. Yo me quiero centrar acá. Me parece que es muy importante, es muy importante tratar de hacer visualizar a todo el curso, a todos los alumnos, de la importancia de lo que es la experiencia de vida. La realidad, la experiencia de vida, nosotros tratamos de hacer que el alumno se involucre en lo público pensando en esas políticas públicas, en todo lo que transcurre durante su vida, qué hace con el quehacer público. Entonces, digo, meterlo dentro de un juego de roles para pensar en las cosas de la realidad y hacerlo entrar, ¿sí? en aspectos de pensar en realidad esto, la experiencia de vida, tiene que ver con, se me imaginaba a mí, de poder trasladar este juego de roles, por ejemplo, en su casa, en su familia, discutirlo, hablarlo, bueno, ¿qué te parece la política pública de salud, de seguridad, de infraestructura? Bueno, todas esas cuestiones que son importantes para entender cómo nos queremos meter en este juego de roles. En los aspectos metodológicos, cómo se plantea hacer el juego, bueno, vamos a estar en dos etapas. dentro de la formulación y la discusión y aprobación. Es decir, cuando los tratamos de involucrar en la formulación presupuestaria es fijar prioridades, políticas públicas, lo que se va a desarrollar para el año siguiente, estimar los recursos, que eso va a tener que ver con otro rol que va a tener otro equipo, y sobre todo después tratar de interactuar, de que entiendan las relaciones que hay entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Nosotros vemos particularmente, lo hemos discutido, que los chicos llegan a esta instancia de la carrera a veces con poco baraje de lenguaje técnico en términos sociales. Les falta entender algunas cosas determinadas, por ejemplo, de derecho constitucional, que es una materia que se da en primer año y que vemos que los chicos cuando llegan al sector público a veces no se sienten ni identificados, ni sienten que forman parte, ni sienten que están dentro del sector público, y realmente lo están. Entonces, lo que tratamos de hacer a partir de este juego de roles es tratar de hacerles tomar conciencia de lo social, de lo que tiene que ver con la ciudadanía, y esto de formular políticas públicas, que ellos formulen políticas públicas, nos parece recontrainteresante para decirles bueno, involúcrense en lo público, métanse en este tema, y después cuando los hacemos, ahora cuando el final digamos del juego, es tratar de defender esa política pública que plantea ante, digamos, el poder legislativo, cómo se plantea la realidad. ¿Cómo es lo metodológico? Bueno, el universo que estamos trabajando más o menos, nosotros son 130 alumnos concursadas, tenemos 7 comisiones de práctica, auxiliares docentes, jefe, ayudantes adcriptos, adjuntos, y un titular de crédito. La idea de arrancar con un juego de errores sería, más o menos de esta manera, elegir unos 35 alumnos para formar parte de los equipos que deberían plantear, 7 organismos de la provincia de Buenos Aires involucrados alrededor de 17 docentes. Esa es la idea de plantear la forma de trabajo. La idea es tomar 7 organismos públicos, ahora explico por qué 7 organismos públicos, hay un universo de 28 alumnos, profesores, docentes, adjunto, estos son los organismos. Esto es el Ministerio de Economía y esto es el Poder Legislativo, volví a explicar por qué. Digamos, estos serían los equipos de trabajo que plantean el presupuesto, el Ministerio de Economía como órgano coordinador del Sistema de Administración Financiera y la Oficina Nacional del Presupuesto con la Dirección Policial del Presupuesto Arjunt y con la Turismo de Buenos Aires y el Poder Legislativo como última instancia. ¿Por qué se eligen estos organismos? Bueno, por la importancia básicamente del presupuesto y la importancia de las políticas públicas y el impacto que tienen esas políticas públicas en la sociedad. Infraestructura salud, educación, vialidad, seguridad, desarrollo y justicia, cada uno tiene un presupuesto realmente importante dentro del presupuesto público provincial como el presupuesto de educación que es enorme. Seguridad, son todas políticas públicas pensadas en que el curso de alumno vea y visualice cosas que realmente pasan todos los días en la sociedad. Para trabajar entonces el Ministerio de Economía y el Poder Legislativo. La idea es vincular esta realidad de formulación con las decisiones que toma el Ministerio de Economía y con la aprobación última del Poder Legislativo. Hay cuatro etapas básicamente. ¿Cómo se intenta formular? Bueno, la idea es que el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía va a fijar lo que son los lineamientos del presupuesto es decir, los famosos techos presupuestarios fija los techos presupuestarios es decir, el primer equipo que va a trabajar es el del Ministerio de Economía. ¿Cómo se piensa? Bueno, una cantidad de alumnos determinada por un tutor profesores determinados que van a estar organizados después los vamos a organizar y van a fijar un lineamiento en base a básicamente lo que se está dando ahora. Lo que nosotros tenemos es que la aprobación del presupuesto será en el segundo cuatrimestre y nosotros vamos al primero. Pero bueno, vamos a tomar los lineamientos del anterior presupuesto más o menos y algunos lineamientos que pensamos nosotros que son interesantes para debatir y el Ministerio de Economía lo que va a hacer va a fijar los techos presupuestarios. ¿A quiénes? A todos los equipos elegidos de estos ministerios que yo había planteado anteriormente fijándole los techos presupuestarios el presupuesto para armar. A partir de eso los equipos que van a tener que hacer a partir de sus lectores y profesores van a tener que elaborar el anteproyecto del presupuesto. Con todos los lineamientos y formatos formalidades y cuestiones que tiene un anteproyecto del presupuesto la idea por eso lo que planteaba Hernán al principio es muy interesante la interacción que tenemos en la cátedra porque a partir por ejemplo de David que hace investigación podemos intentar ver bueno cómo hacemos una investigación cómo los equipos de trabajo llegan por ejemplo a las DGA tratamos de llegar a las DGA ver presupuestos anteriores darle mucho material porque hay mucho material que tendríamos que determinar como tipo de trabajo para que los alumnos vean al margen de que estemos en cuatro metros distintos hay mucha información dentro de la web para ver discusiones parlamentarias hay muchísima información que podemos recortar y darle como herramienta de trabajo al alumno para que soporte su propio criterio entonces a partir de esa investigación consultas públicas entrevistas los alumnos van a intentar a partir de los lectores cómo llegar a ese anteproyecto del presupuesto la tercera etapa que sería bueno presentar el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Economía para que analice las propuestas de los equipos y la cuarta etapa sería bueno que estos equipos a partir de la presentación del Ministerio de Economía defiendan el presupuesto los anteproyectos del presupuesto ante el Poder Legislativo que sería otro equipo esto estaba armado como para que se vayan apareciendo cosas pero les cuento más o menos cómo tengo pensado el cronograma nosotros arrancamos la cruzada más o menos sería la segunda semana de abril en donde ya a esta altura dentro del programa de estudios que es en la semana 3 que nosotros ya dimos consejos teóricos ya estamos por formulación ya todo ese bagaje técnico y práctico que la alumna tendría que tener para empezar a elaborar el presupuesto en esta semana ya lo tiene tenemos todo este tiempo de trabajo para trabajar con los equipos antes de julio que sería la semana 17 que sería la final para que los los equipos trabajen concomitantemente desde la cruzada y presenten ese anteproyecto del presupuesto del ministerio de economía y básicamente en esa semana 17 que es como cúlmine de acuerdo a un cronograma de estudio que tenemos sería que armar armar bueno estaba en la otra final armar esa semana 17 que sería la última semana de clases armar específicamente juego de errores con los actores que formaron parte de los anteproyectos del presupuesto del ministerio de economía y el poder legislativo y armarlo en un aula donde vamos a designar de alguna manera y tratar de trabajar con esos actores que seamos actores en realidad el juego de errores es armar actor digamos que que decidamos bueno quien va a ser el presidente de la comisión de presupuesto quien va a ser el presidente de la cámara de diputados mi idea digamos es creo que lo vamos a lograr es tratar de involucrar algún actor del sector público que nos acompañe en ese juego de errores a ver por qué se me ocurre esto por ahí es una voy a dar un ejemplo mi hijo hoy que tiene 15 años está participando en el modelo ONU en la República de los Niños en un juego de errores donde participan es muy interesante el juego de errores la ONU el INSEF lo hace entonces se nos ocurre cómo no hacerlo para los alumnos que ya digamos están de alguna manera involucrados con el público entonces me parece que el juego de roles involucrar a los actores el diálogo que puedan dialogar que puedan participar y particularmente nosotros en la cátedra creo que siempre lo trabajamos y tenemos la idea de trabajar en equipo de que trabajen en equipo de que interaccionen particularmente no sé si les pasa a ustedes pero a los chicos les cuesta no les cuesta hablar particularmente a la juventud es como que les está costando entonces quizás nosotros a partir de eso ese armado de trabajo de exposición y de prepararlo para una exposición armar un debate con cada uno de estos siete organismos ¿no? cada uno de estos siete organismos que disputa sobre el proyecto del presupuesto y el fin último ¿cuál es el fin último de estos cuatro roles? es aprobar el presupuesto digamos que ese presupuesto que defendieron de alguna manera esté avalado por el Poder Legislativo y pueda ser aprobado y promulgado digamos el fin de ese juego de roles de ese día sería que bueno la Cámara de digamos del Poder Legislativo diga bueno está aprobado el presupuesto y sacamos para adelante y todos salgamos con el plazo ¿no? digamos la idea de ese juego de roles final es hacer un gran acto como público de alguna manera y decir bueno ¿cómo salió esta experiencia? pero bueno particularmente creo que es muy interesante trabajar en tratar de hacer interactuar en la pasión que de alguna manera nosotros tenemos con lo público tratar de involucrar a los alumnos por lo menos en esa interacción corta que nosotros tenemos y en ese paso por la facultad para que de alguna manera cuando salgan de acá entiendan de la importancia de lo público entiendan de la idea de fortalecer el sector público y sobre todo siendo profesionales de esta casa de estudios parece que es muy importante que de alguna manera poder trasladarle nuestra experiencia a ellos en esta primera final decía la educación es el arma más poderosa que puede tener para cambiar el mundo pero de alguna manera que me parece que a todos que les gusta el ámbito educativo que les gusta la educación creo que tratar de cambiar esas realidades a partir de trasladarnos nuestras experiencias en el sector público es una de las cuestiones más importantes y es la pasión que nosotros llevamos a tener así que la propuesta es armar un grupo de roles con toda la cárcel e involucrarnos a ver cómo nos va y bueno eso es una experiencia nueva así que bueno nada es trasladar este proyecto de alguna manera agradecerle a Hernán que siempre dice que sí y trabajar de alguna manera porque nos vamos a tener que sentar a trabajar a ver cómo diagramarlo de alguna manera el esquema está en la cabeza pero cómo diagramarlo de alguna manera y cómo sigue los tipos de trabajo pero bueno esa es esa es la idea y esa sería el fin de la presentación bueno gracias si es una tarea adicional al cursado normal sí la cursada la cursada sí la forma parte también de la evaluación de la materia de la evaluación sí es una en realidad nosotros dentro del esquema de evaluaciones tenemos de alguna forma que formarnos una idea de la nota final de un alumno entonces es una nota más pero creo que al margen de ser una evaluación y una nota más creo que es un fin interesante de involucrar al alumno porque la pregunta puede ser esa es decir ¿qué? ¿nos van a evaluar? ¿nos van a...? Sí es normalmente lo que se pregunta el alumno claramente el alumno quiere pasar eso quiere pasar sí es pasar una más pero bueno obviamente para nosotros tenemos una idea de criterio del alumno es muy interesante acá pero creo que va a ser una gran experiencia en donde quizás vamos a tratar de que el alumno no piense en eso de que lo vamos a evaluar sino que el alumno se involucre realmente con lo público creo que estoy convencidísimo de que lo vamos a lograr y va a dejar de al margen el tema evaluatorio 100% yo un comentario perdón porque me gustó de asociar esto con la realidad y al final de la presentación que es excelente me gusta mucho con mi hijo por eso antes me trató con la contabilidad pública y muchos años en plato de impuestos y reconozco que en mi experiencia lo que más lo que más valora de legado me dejó fue cuando hice el juego entre la mitad de la clase que era FIT y la mitad de la clase que era contribuyente y tenía que pelearse y el contribuyente preguntar por qué era el requerimiento por qué lo que yo quisíen y la FIT le tenía que decir y el otro a los 5 días le tenía que contestar y pedir prórroga y y fue muy lindo lo único que sí como aporte citando y con respecto casi al final yo por ahí reforzaría hay algo que está muy bueno que a lo mejor en tu cabeza lo tenés como una expectativa que es muy bueno pero que en la realidad los 7 organismos en la semana 17 los 7 organismos serían hermosos el que sentaron a discutir entre sí pero no se sienten no, claro en la realidad no se sienten sí o sea salud va a aprender salud y no le importa infraestructura si le sacan a salud para dar la idea no yo entiendo yo tuve la experiencia cuando trabajé en la dirección de cultura y educación cada área en esa época no me acuerdo que estaba con ministro pero armó se armó un anteproyecto de presupuesto del propio ministerio y cada área yo trabajaba en la DIPGEP la dirección de enseñanza de gestión privada cada área del ministerio armaba su presupuesto de mínima media y máxima y lo discutimos en el salón de actos y cada uno tenía que exponer qué es lo que necesitaba como necesidad y después de ellos con esa arma fueron a discutir al ministerio de economía creo que es una idea superadora de máxima yo tuve la suerte de hacerlo y de ir a discutir el presupuesto pero acá no es la idea de discutir entre ellos porque si no si vamos a generar el ministerio de economía claro la autoridad de aplicación pica los hechos y te dice bueno con esto y te haga un presente exacto exacto por eso van a tener que investigar anteriormente cuáles son los programas que hay esa es la idea de los tutores llevarlo a seguir con la política pública o cambiar algo pero con el presupuesto que tienen porque la discusión de esa presupuestaria está buenísima pero no vamos a llegar a eso también a un área le puede pasar de que el techo presupuestario de la relación independiente y defienda 100% de la relación independiente exacto porque a lo mejor el techo que nosotros con los tutores está hecho de un tecnicismo que no es la realidad pero que cada área vive la realidad está bueno está muy bueno bueno gracias gracias a todos claro que no desde la gente va a entrar por Zoom y Mabel es una excelente profesora pero bueno gracias Mabel bueno muchas gracias gracias a todos por estar acá estoy con la contadora Patricia Moedo que hace hace años empezamos una idea que fue creciendo ¿año? 2015 que fue creciendo pero gracias al entusiasmo que vimos de los alumnos en en estos dos proyectos que vamos a presentar en forma muy muy sintética esto básicamente partiendo de una base nosotros somos una materia como bien decía Guillermo de cuarto año que recibe alumnos que a lo largo de su carrera salvo contadas materias como la finanza pública en la parte del contador no vio la cuestión pública o en primer año muy no alcanzan a comprender el rol y la importancia que tiene el derecho constitucional y administrativo entonces recibimos alumnos que vienen con una fuerte carga de lo que es la hacienda privada la contabilidad privada y este es el primer desafío que tenemos como docentes ante estos alumnos es como cambiarle el chip formatear esa cuestión que uno cuando va estudiando y se va a recibir el profesional tiene dos ámbitos claramente diferenciados pero que están claramente íntimamente relacionados la hacienda pública y la hacienda privada pero que tiene esa diferencia y en esto remarcar la diferencia en la naturaleza de esta hacienda tiene varios conceptos como de diferente pero yo nosotros lo centramos en este trabajo básicamente en dos uno que es la naturaleza política que tiene el tratamiento de la contabilidad uno esto hay que tenerlo claro y el otro que nos parecía muy importante es el objetivo que tiene la hacienda pública que es satisfacer necesidades colectivas esto es el primer enfrentamiento que tenemos para empezar a cambiar ese chip que decía entonces bueno en el marco de eso nosotros ¿qué planteamos? nosotros tenemos conocimientos clases teóricas clases prácticas a través de una guía de trabajo práctico muy cercana a los contenidos que se ven en la realidad en cuanto a cuestiones de de estado presupuestario estadios portables todo lo que es control etcétera etcétera y lo que veíamos es reforzar esa cuestión llevándolo a la realidad por eso este trabajo se va desarrollando durante todo el transcurso de la cursada en manera concomitante con esos conceptos teóricos y prácticos o sea que terminamos me parece que ahí es lo más importante que terminamos reafirmando esos conceptos que se dan teóricos prácticos pero además haciendo una valorización de esta área de la contabilidad que es el área de la contabilidad del estado y el tratamiento de lo público esto como resultado ha sido muy bueno en cuando vamos a las evaluaciones en las evaluaciones parciales de aprobación de la materia porque es como que ya tienen reafirmado un montón de conceptos nivel útil bueno nosotros en este trabajo hablamos de transparencia y control ciudadano en la hacienda pública acá lo importante me parece es que nosotros lo que queremos acá reafirmar es hacer una revalorización del concepto de democracia nosotros tenemos por constitución nuestra democracia se gestiona a través de los representantes pero nosotros tenemos que incorporarles y otro concepto que el concepto de la participación ciudadana el de lo público del ciudadano la diferencia del ciudadano y un habitante y un ciudadano es cuando el habitante comprende de sus derechos y cuáles son sus derechos para ejercerlos entonces me parece que este concepto es muy importante ¿y por qué hablamos de transparencia y control ciudadano? porque me parece que ahí es lo importante que se trabaje se exija de la ciudadanía la transparencia la información la transparencia nos da conocimiento de la cuestión pública y el representante no es solamente alguien a quien uno elige cada cuatro años o el periodo que corresponda y le da un cheque en blanco sino que realmente nos tiene que representar en ese poder que delega el ciudadano en ello y el hecho de haber información haber transparencia esto va a implicar la posibilidad de un control ciudadano que junto con el control institucional ya sea control interno o control interno lo que va a hacer es que bajen los niveles de impunidad en el manejo de la cuestión pública y por confiniente en la mayor garantía cuando hacemos algo transparente público en la mayor garantía de bajar las posibilidades de manejo no santo de corrupción en la cuestión pública yo creo que eso es lo que contribuye pasame entonces nosotros empezamos ese es el marco general empezamos a trabajar con el tema de municipios nosotros provincia de Buenos Aires es una realidad que varios países en una provincia porque tiene distintas realidades naturales socioeconómicas políticas 135 municipios y que el alumno por ahí conoce y hasta ahí nomás su municipio de origen donde habita pero donde nosotros tenemos realidades muy distintas tenemos todo lo que lo que es un municipio con su realidad poblacional etcétera socioeconómica de lo que es el conurbano lo que es la parte de grandes ciudades que tenemos en el interior Junín Bahía Blanca Mar del Plata etcétera azul una región netamente agrícola una región más condenantemente industrial todo esto ¿por qué lo mostramos? porque para analizar la cinta pública hay que analizarla en su contexto esto no es una técnica no es no es una o sea hay una técnica pero que tiene que tener este componente cuando yo decía este componente político del conocimiento de la realidad no podemos hacer hacer o ejecutar un presupuesto sin tener ese conocimiento pasamos a otro hago un paréntesis acá la pandemia nos trajo muchas cosas negativas desde vidas humanas y mucho más pero también nos trajo desafíos a veces en la crisis nosotros podemos enfrentarla de distintas maneras este trabajo que empezó en el año 2015 nos agarró la pandemia y nos sacó como docentes de la zona de confort tuvimos que agarrar y decimos ¿qué hacemos? ¿paramos? ¿no damos más? ¿no hacemos más? no pasó como cátedra ni hablemos con el trabajo y empezamos a desarrollar todo un trabajo en el aula virtual que tiene la facultad de ciencia económica de la Universidad de La Plata con los alumnos a distancia eso nos generó tener que pensar a razonar y ser creativos en cómo mejorar y aprovechar esa potencialidad ¿por qué digo la zona de confort? como docentes pasamos de la tiza y al pizarrón pasamos al figurón y al proyector pero el tema de estar trabajando y interactuando con los alumnos en lo que es la red global lo que es internet nos posibilitó el acceso a mucha más información de manera más cotidiana que está en las redes tanto como docentes como con alumnos y el primer trabajo que hicimos que se compone este trabajo es de transparencia y diagnóstico a esto lo que empezamos a hacer es brindarle información en esta cuestión que nosotros decíamos de que tienen que analizar un presupuesto en su contexto no se puede analizar en el ángel o de forma abstracta una técnica cerrada entre cuatro paredes entonces lo que primero le planteamos es que vayan a buscar fuentes de información lo viábamos como era el INDEC para ver todo lo que en este caso el censo 2010 había información y la encuesta permanente de hogares donde había información de cada municipio de población densidad porcentaje de urbanidad de ruralidad etcétera 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 que nos iba a permitir llegar al primer formulario otra fuente que utilizábamos el Ministerio de Salud ¿por qué? porque tomamos una decisión arbitraria pero nos parecía importante decir bueno qué indicadores sobre qué áreas principales vamos a trabajar para que nos den un panorama sociodemográfico de cada uno de los municipios el Ministerio de Salud nos va a dar todo el panorama de todo lo que son los establecimientos de salud en los distintos municipios que tenemos en la provincia de Buenos Aires pasamos el otro es directamente como cualquier ciudadano enfrentarse a la sitio web de los municipios que son muy dispares que son a veces muy difícil en cuanto a la información presupuestaria encontrar hay gran variedad y esto no va en función del color político del gobierno de turno es más ya una decisión del ejecutivo el que está a cargo del ejecutivo qué tipo de información brindar y qué tipo de información priorizar muchas veces hay que escarbar atrás de todas las noticias de corte de cinta de anuncios que hace el gobierno municipal escarbar para encontrar la información económica financiera del municipio y esto es más o menos qué hacíamos nosotros en este trabajo en este trabajo terminamos en un primer formulario y qué hacíamos con los alumnos qué hacemos con los alumnos les dábamos tres municipios en forma a cada uno nominado que reflejaran las distintas realidades que decíamos al comienzo de la provincia de Buenos Aires un municipio con alta densidad del conurbano un municipio chico del interior un municipio con un fuerte impulso agropecuario o un fuerte impulso turístico como son los municipios de la costa para qué para que ellos con esto que nosotros les dábamos determinaran en primer lugar qué información qué grado de transparencia tiene el municipio en materia presupuestaria entonces les pedíamos que se fijaran así publicaron el presupuesto aprobado el presupuesto ejecutado la caída la situación económica financiera y de cuándo porque esto es muy importante de cuándo era la última información porque algunos la tienen que actualizar en el último año y otros allá lejos y hace tiempo esto como para que ellos se den cuenta que no es todo lo mismo que no todos los municipios gestionan la información pública de la misma manera y que esto es empezar a tener conciencia de nuestros derechos como ciudadanos y la otra parte metíamos toda la información sociodemográfica que sacábamos en esas páginas del INDEC salud etcétera etcétera esto le va a dar en el primer formulario prediseñado le va a dar un pantallazo de transparencia y de diagnóstico donde se paraba el municipio que muchos de ellos nunca habían tenido noticias de ese municipio que existía en la provincia de Buenos Aires pasemos a la otra Patricia bueno eso empezamos ahí la otra cuestión eso era dar un primer pantallazo un primer conocimiento de lo que era el trabajo de lo que ellos podían enfocarse como ciudadanos para ver lo que había en las páginas bueno esta es la primera presentación abordaje de cada uno de esos tres municipios que tenía cada alumno el segundo abordaje aprovechamos una información muy importante que realiza el Tribunal de Cuentas de la provincia que es el sitio web Buenos Aires abierta porque acá nos brinda un montón de información de municipios sobre los municipios sobre deuda recursos gastos gráficos estadísticos tiene hasta una muy buena aplicación comparadora o sea uno puede poner uno, dos o tres municipios y le va a generar una comparación pasame a la otra página por favor este es un ejemplo lo que uno tiene adentro tenía información de superficie de población del presupuesto cuál es la deuda el gasto por habitante la deuda por habitante que tiene esa página pasame de la otra todo lo que es los gastos por finalidad yo le decía que nosotros vamos de manera concomitante con la cruzada acá ya los chicos cuando abordamos esto ya vieron clasificadores clasificadores de gastos ya sea por objeto por finalidad etcétera y también todo lo que son los recursos los ingresos tributarios y acá hay una cuestión muy importante que nosotros vemos es que tomen conciencia del peso que tiene el origen de los recursos que va a tener cada municipio cuántos son propios cuántos son coparticipación nacional o cuántos son de coparticipación provincial todo esto todo esto termina sintetizado en este formulario número 2 que de gastos recursos y deudas de los municipios ellos tenían estos 3 municipios por eso son las 3 columnas en cuanto a monto y porcentaje sobre el total en el caso de gastos de vengado y entonces acá ellos van a tener que poner el total de gastos los 3 principales gastos por finalidad que tiene cada municipio los ingresos los recursos cuáles son propios qué porcentajes son propios cuáles son externos y los principales ingresos no tributarios del municipio con esto ellos viendo clasificadores vieron la cuestión práctica reafirman acá y le dan utilidad a eso que aprendieron de clasificadores que no es algo ingorroso sino que sirve para un análisis y un diagnóstico municipal poseemoslo bueno luego del pasado de esta situación ya vamos avanzando en la materia ya los chicos ya empezaron a ver cuenta de ahorro inversión financiamiento y entonces ellos tienen que buscar en la web de los municipios el cuadro del rafán que es de la situación económica financiera esta es una fuente que tenemos pasemos eso es lo que nos va a permitir ahora ya hacer un análisis de los gastos y los recursos municipales de los gastos por objeto saber cuáles son los gastos por objeto que tiene cada municipio y va a variar mucho por esta cuestión que yo les decía esos tres municipios han dado adrenes que sean de distintas realidades y eso va a implicar distinto composición del gasto en porcentaje en este clasificador por objeto y lo mismo hacíamos con los recursos para saber cuáles eran los recursos corrientes cuáles eran los recursos de capital cuáles son las aplicaciones financieras la fuente financiera y tu porcentaje dentro de lo que es el presupuesto municipal con este formulario 3 ya avanzábamos y después lo que sigue lo que íbamos a analizar con toda esta información ya obtenida en el formulario número 4 determinar los distintos conceptos que fueron dados en la cursada sobre crédito vigente el total de compromiso el devengado el pagado cuál es la economía cuál es el pasivo no exigible o los compromisos no devengados imagínense que para ellos es ver en la realidad y es mucho más interesante reafirmar estos conceptos que les digo en teoría y en práctica con lo que sucede en un municipio cualquiera de las 135 que tiene la provincia de Buenos Aires por último en el formulario 5 ya ahí nosotros hacíamos en base a esa información en la web del municipio del estado de situación económica financiera con la cuenta de ahorro inversión financiamiento pasamos lo que llegamos a determinar cuál era su resultado económico financiero las aplicaciones financieras y la cuenta financiera y con esto le pedíamos un previo análisis y comentario de la situación de cada municipio como estaba en ese año tratado y por último lo que nosotros siempre le pedimos con esto como trabajo final de esta parte es que hagan una crítica de la información disponible de cada municipio en cuanto al cumplimiento de la normativa de la y la disponibilidad y forma de exposición porque queríamos que ellos determinen cuáles son aquellos municipios que priorizan la información y la transparencia pública de aquellos que no y cuáles hacían cumplimiento de la normativa y cuáles no y qué es lo que hay que hacer para mejorar la normativa para el que no quede al arbitra del funcionario de turno qué información brindarle al ciudadano o no nosotros tenemos de municipios que brinden una amplia información información presupuestaria información de contrataciones información de recursos humanos que brindan en lujo detalle y otros municipios no brindan nada esta es la realidad y nosotros tenemos que generar conciencia aportar nuestro granito de arena como docentes en estos alumnos ciudadanos y futuros profesionales en ejercer una demanda en que el municipio las autoridades municipales mejoren la proporción el suministro de la información para ese control ciudadano si no queda entre cuatro paredes de un municipio queda dentro de lo que es los organismos de control que muchas veces esos controles lamentablemente no se hacen sobre el momento vienen cuando ya capaz en algunos casos ni está el intendente municipal que entonces son fuera de tiempo esto es un poco lo que nosotros hicimos con este trabajo municipal muy brevemente explicado que hicimos y lo seguimos desarrollando y vuelvo sobre mis palabras lo que nos motivó ir mejorando y estos desafíos a tomar fue la devolución de los alumnos porque los alumnos nos decían al término de la clase que yo creo que es el mejor como docente la mejor revolución le nos decía profesor nosotros comprendimos ahora que la cuestión municipal es mucho más importante que ir a votar cada cuatro años el intendente sino que nosotros tenemos derecho y conozco sobre el funcionamiento del mismo municipio para el día de mañana poder tener una mejor opinión así que bueno lo corto ahí seguimos con Patricia la otra cuestión que este es otro proyecto que hemos desarrollado también trabajábamos juntos como dijo en ambos proyectos por ahí en el último año nosotros veíamos el debate legislativo como dijo Guillermo y apuntamos con todos los conocimientos que se dio en la cátedra con lo que fueron formando que ya tenía sabiendo que era el presupuesto cómo se formulaba los pasos y todo qué es lo que se ponía en las páginas web oficial ¿me pasás? acá ahí está sí qué es lo que ellos podían encontrar del presupuesto que publicaba la página oficial con lo que nosotros veíamos reflejado en el trabajo de los diarios para este trabajo bueno se armaban grupos y como dijo Luis fue también otro trabajo que fue evolucionando y nos tocó la pandemia que hacíamos en proceso lo que vieron hoy fue un análisis de ir avanzando y transformar por ahí un escrito en ver cómo se lo plasmamos en imagen o en planilla para que ellos pudieran trabajar y llegar a la información que queríamos ver bueno entonces entre todo lo que hicimos con los alumnos bueno desde ver la importancia de lo que tiene el presupuesto estas son filminas más o menos reflejando lo que se se trabajó de las variables se trabajó con la página oficial en su momento sí y el trabajo nuestro de presupuesto consistía en proyectarnos también como el de municipio en unos pasos es más sintético porque bueno el presupuesto se da como saben en septiembre se presenta el anteproyecto y justo nosotros en ese momento cruzábamos hasta el año 2020 se dio la posibilidad que podíamos trabajarlo a la par con los alumnos entonces se planteó darle la información para que ellos pudieran trabajar y formar en grupo que le ofrecimos al igual que como municipios la página o el presupuesto que se estaba por tratar para el 2020 después teníamos distintas recortes o información que obtuvimos de los diarios por si ellos querían buscarlo y el trabajo en sí entonces bueno lo que ellos hacían era comparar la información que daban los diferentes medios de comunicación con la realidad si lo que un medio informaba estaba plasmado o llevado a cabo dentro de lo que era el presupuesto de esa información bueno y ahí se armaba bastantes debates porque como todos sabemos los diferentes medios de comunicación tienen diferentes puntos de vista según cual se trate y eso nos llevaba bueno a las distintas charlas y la distinta conclusión que después terminaban el trabajo que hemos planteado que bueno era mostrar la información en la web analizar siempre la información en función a los gastos o lo que se preveía en todo en función a lo que se había visto durante el ciclo objetivo que ellos ya tenían conocimiento desde que eran los recursos los gastos los clasificadores que pasaba así también con la parte de que nos da mucha importancia con lo que es la cuenta de reinversión y cómo se iba a financiar y la parte de la deuda que hoy es un tema muy importante todo esto nos llevó bueno ahora lo que ven que es un poco de lo que nosotros flamamos con los alumnos es muy sencillo pero bueno y acá una informacional o sea este trabajo que hemos hecho con Patricia porque ubicábamos el tema de los medios de comunicación también para dar una imagen de que el alumno entienda que hay distintas líneas editoriales distintas información como se brinda el presupuesto y que sea consciente de que el día de mañana no se ajuste a un solo canal de información en cualquier ámbito de la vida sino que trate de investigar trate de razonar y comprender y con los elementos que se va de la cátedra pueda tener un mejor análisis de la discusión presupuestaria este es un tema que para nosotros era importante en este sentido los alumnos también realmente se enriquecía mucho el debate porque justamente utilizábamos todos los medios de comunicación nacionales con todas las líneas editoriales también nos sirvió para que los alumnos reaccionaran porque a veces es por una cuestión de una línea editorial y a veces muchas veces en los medios de comunicación se analiza o se trata la cuestión presupuestaria por gente o periodistas que no están formados en materia presupuestaria entonces se hacen análisis simplistas de una realidad compleja esta es la cuestión el estado es el organismo más complejo que existe en la realidad y no se puede analizar una cuestión compleja con un diagnóstico simplista o con soluciones o expresiones o opiniones de manera muy básica entonces esto también sirve para que el alumno valore que el paso por acá por la universidad pública por esta materia le va a brindar conocimiento para que el día mañana ya sea trabajando en el sector público ya sea trabajando en el sector privado y su vínculo con el estado o ya sea como ciudadano formado por el estado en la universidad pública tenga los conocimientos para dar respuesta a distintas situaciones esto es básicamente lo que hemos hecho con el otro trabajo siempre queremos más seguramente años futuros avanzaremos me parece que es importante como hicimos con la ejecución presupuestaria con la cuenta de inversión algo tan que pasa muy por la tangente y que lo más importante cómo se ejecuta esto que se discutió antes esto es un tema muy importante para generar conciencia en los alumnos y que sean ciudadanos con un grado de formación importante para generar ese debate en esa sociedad que necesitamos para que la cuestión pública sea más transparente y más cercana a todos nosotros nada más muchas gracias muchas gracias por la presentación carísimo y bueno valiosísimo la o sea el fuerte del análisis de ustedes creo que está el fuerte está en la interacción con los alumnos cómo comienzan ellos el curso con ustedes y con qué información terminan cómo pueden ir a buscar información para lo que decía Luis me parece que es la conclusión más importante que ellos tengan herramientas para crear su propio alumno así es porque además nosotros antes de ser docentes fuimos alumnos y antes que nada somos ciudadanos en el mismo país que queremos que esté mejor los alumnos cuando entran a usar espontabilidad pública o administración de compradía pública no tienen en muchos casos ni idea de lo que es el Estado y eso es una gran falencia educativa de todo el sistema de educación argentina por eso el Estado tan contento está nuestra ciudad pareciera que en el país nos dedicamos y fundamentalmente a revirtuarlo a reconocerlo y a no integrarse en los ciudadanos por eso la propuesta que ustedes hacen para que el habitante el habitante siga con su mano por las responsabilidades que indica con el conocimiento de lo que dice el Estado me parece muy buena y muy buena idea porque creo que eso tiene la mayoría de los padres más desagradores y por eso funciona totalmente de lo mismo en él y en este sentido ese desconocimiento muy grande que hay del Estado no hay manera de obtener alguna respuesta positiva porque en general son todos los profesionales que se han cerrado no está orientado hacia la actividad privada pero por ejemplo en el norte tenemos un porcentaje altísimo en las relaciones que están en el apartado en el sector público con lo cual está totalmente distorsionada la formación profesional que los colegas los futuros colegas pueden llegar a la gente y eso es un tema que se va a tener que debatir ante la red en todas las universidades del país no es posible que se siga con esa situación y que se minimice tanto que enseñaran el sector de la universidad y que me parece muy bueno estudiando las cosas que hizo el camino con ustedes el que tienen que involucrar la de la luna luna fundamentalmente el futuro de los ciudadanos que los primeros que tendrían que lograr que lograr la gracia le agradecemos la palabra y coincidimos realmente es así es así es así que también tenemos que dar dentro de las universidades de los ciudadanos no inclusive el ejercicio de los trabajos que ustedes van a ver por eso me gustó mucho estudiar a usted hablar de la pasión por el sector público que tiene el sentido siempre de que el estudiante me orientea hacia el nuestro pero lamentablemente por la formación que se le da muchas veces a los contadores muchos salen a trabajar en el sector público quizás porque ahí consiguen trabajo pero lo hacen de una manera responsable y eso es lamentable porque no le dan el tiempo a su paciente y no se capacita a lo suficiente y siguen pensando en el final de un puesto y se aplicaba la base que ya no es un trabajo donde se aplica activamente entonces esa falta de capacitación de interés de motivación de pasión como ustedes me están demostrando de acá y de manera de encontrar con esas características es lo que hace perder en muchos casos el tiempo que mejor funcione que el Estado porque esa gente es la que es la responsabilidad y no desagordia todas las técnicas todas las posibilidades que hay para mejorar el Estado de otra forma que funciona en el mejor forma en el mejor manera también en otra forma que la realidad que seguramente tiene también que sí bueno muchas gracias gracias vamos con la presentación de David Lula le iba a mostrar en el chat ahí hay felicitaciones gracias igual no no voy a usar power así que buen día qué bueno cuánta gente que van a estar reunidos una mañana hablando de docencia de investigación de sector público primero que nada le agradezco a Hernán Vicente siempre que apoyo estas ideas que vamos a que les voy a contar compartir ahora son todas ideas que en el 2015 porque no nos sentamos de charlar pensemos a ver cómo hacemos para llevar a los chicos de 20 años unas primeras herramientas para que empiecen a pensar no para que empiecen a investigar empiecen a pensar con la cabeza de un investigador y que creo que es la primera materia en la que se conectan tan directamente con herramientas de investigación lo van haciendo a lo largo de la carrera pero creo que este tipo de herramientas no la ven anteriormente la cátedra de Hacienda Pública ha tenido antecedentes modelos de promoción con trabajos finales creo que eso a una cátedra la enriquece la desoxida le genera un desafío a los alumnos también que no solamente sea el tema de leer manuales o bibliografía y rendir exámenes sino también hacer algún trabajo algún producto final lejos de una tesis pero aún un trabajo de un cuatrimestre que le genere ciertas interacciones en el 2018 ya compartimos las primeras experiencias también estaba Luis Patricia Guillermo compartimos las primeras experiencias entre el 18 y hoy pasaron varias cosas pandemia en el medio cambio de plan de estudio y creo que le puede ser muy útil por ahí compartir estas ideas de modelos de trabajo final a otras otras materias u otras facultades que no lo hayan implementado en el momento que empezamos no sabíamos cómo iba a funcionar tenés un montón de miedo si es demasiado si es poco si el alumno se lo va a entender esos ajustes los vas haciendo a lo largo de los años y bueno creo que ya el modelo actual está bastante ajustado en general las promociones tienen 50 alumnos más o menos armamos grupos de promedio de 5 alumnos entre 4 y 6 chicos menos es un problema porque por ahí alguno deja entonces si un grupo fuera de 2 y uno de los 2 deja la promoción se diluche el grupo estaba pensado para tener 2 etapas a lo largo del cuatrimente la primera etapa era cortita 2-3 semanas un producto final de no más de 3 hojas y lo que hacíamos era le asignábamos a cada grupo eran 10 grupos en general un paper un paper que en general queríamos que sea uno el primer cuartil cuando uno agarra los journals las revistas internacionales buscábamos que sea un paper de alguna de esas revistas internacionales de primer nivel general en inglés y en general tiene en econometría matemática estadística no pretendíamos que el grupo domine el paper o lo entienda al 100% pero sí que lo pueda leer y que pueda empezar a ver cómo es un libro un manual o un libro de texto que está pensado para el nivel de grado se nutre de esos papers pero bueno que vayan a la fuente al origen entonces entre las pautas que les dábamos era bueno entrar en Google Scholar Google Académico que es libre es público entonces ellos entraban buscaban el paper que les dábamos en general les dábamos paper en inglés y con econometría siempre les damos la opción que si nos pide el grupo un paper en catalana se lo vamos encanteando pero en general nunca han pedido porque siempre alguno del grupo si fuera paper individual podría decir yo no me animo o no me siento seguro pero es que alguno del grupo o el Google Traductor te ayuda y creo que nunca nos han pedido que cambiemos el paper tampoco se ha quedado la matemática o la econometría porque no esperamos que entienda los resultados de un software estadístico complejo o de que entienda pero si el mismo autor en el paper en sus conclusiones o en sus comentarios sobre los resultados del paper ya el alumno lo lee y lo entiende imagínense que lo que podemos hacer con Google Scholar es algo impensado por un investigador hace 30 años vos yo tenés un paper te metés en la computadora y mirás los últimos uno puede navegar por los papers que cita ese paper y los que lo citan o sea podés medir cuántas veces está citado ese paper siempre tratamos de darle trabajos muy citados ¿no? relevantes hoy piense que hace 30 años el investigador quería hacer eso ¿qué tenía que hacer? ponés a recorrer bibliotecas y a ver si conseguía los papers que citaba cada trabajo y tampoco podía tener acceso a los actuales todo este tipo de cuestiones novedosas entre comillas genera entusiasmo al alumno poder ver tan fácil y tan rápido y poder analizar la bibliografía que le da cualquier materia no solamente la nuestra toma cualquier dato incluso podía ver también le pedíamos que bueno del autor del paper analizá qué antecedentes tiene qué otros papers hizo cuál es su línea de investigación en qué facultad de clase de qué carrera es porque no es lo mismo el modelo argentino de contador economista de administrador que uno va a Estados Unidos o a otro país y hay otros modelos de productos finales digamos de facultades no es tan obvio para alumno eso ya piensa que el mundo es igual que el modelo nuestro de nuestra facultad y nada después cuando salen un economista está sin impuestos o un abogado está haciendo balance no es tan nítido como nosotros lo tenemos acá presente el tema del idioma no nos ha complicado es más como anécdota un alumno me preguntó y el trabajo que entregamos también tiene que estar en inglés si me entrega en este lo acepto pero no no hace falta tampoco para tanto si está bueno que se interioricen o que se animen a leer y aunque no entiendan no importa pero que empiecen a conocer lo que es teorías matemática otro idioma que es lo que van a encontrar ni bien cuando salgan la actividad profesional incluso si no si no van a ser investigadores si tener la formación del investigador bueno la segunda etapa del trabajo final era la más la más grande lo que llevábamos tiempo tres meses le dábamos dos organismos de la provincia general autárquico entonces le pedíamos una lista de ítem para que comparen los dos organismos todos estaban a no más de cinco cuadras de la facultad esto estaba pensado sin pandemia podían ir y tener entrevistas con el organismo ahora bueno de vuelta pueden tener entrevistas por ejemplo decíamos comprarme la historia la ley de creación el presupuesto la ejecución presupuestaria la deuda el sistema de contabilidad los bienes del organismo cuál es el control interno cuál es el control externo cuál es el régimen de contrataciones cuántas inversiones tienen cantidad de empleados la calidad de información que divulga en su sitio web un conjunto de ítems bueno también le pedíamos que entre la página del Tribunal de Cuentas y de la Contabilidad de la Provincia y del Ministerio de la Provincia también del Ministerio de Economía de la Provincia y algo que me parece que estaba bárbaro que es lo que más les entusiasmaba era decir bueno ahora de estos dos organismos buscamos equivalentes en otros niveles de jurisdicciones y en otros países ¿no? por ejemplo nosotros tenemos en la provincia ARBA ARBA es el organismo que recae de impuestos bueno en la ciudad así ahora bueno decime en Brasil o encima le dejamos abiertos a que el alumno pueda elegir qué país o la jurisdicción a nivel municipal y bueno entonces un poco lo que hablábamos hoy con Emilia que el trabajo ahí ya no tiene límites ¿no? se abre limitadamente que el grupo que es muy muy aplicado que hace un trabajo ARBA comparar 10 países y el grupo que tiene menos margen cumplía o se limitaba algo concreto esto le pedíamos que al final igualmente lo defiendan lo respongan no era una defensa eran 10 minutos nosotros lo pensamos como una reunión hay alumnos que se encanta venir y exponer y defenderlo se les entusiasma y algunos vienen con miedo la pasan mal entonces bueno buscamos un intermedio de 10 minutos por grupo eran 10 grupos cuando se iban exponiendo creo que fue una experiencia muy buena y hubo años que cambiamos la metodología dijimos bueno no te vamos a dar dos organismos de la provincia te vamos a dar un país un país de Latinoamérica o de que vos quieras podés elegir España Estados Unidos y compararme toda esta lista de ítems de historia presupuesto la institución el nivel de deuda el sistema de contabilidad el nivel de activos que tiene el control interno externo las contrataciones inversiones la cantidad de empleados lo interesante también que uno dice bueno te puedo usar el trabajo del año pasado el grupo del año pasado que hizo por ahí alguno lo consigue entonces bueno vamos a vamos a hacer una cosa le damos el trabajo del año pasado al grupo el segundo año dijimos bueno este es el trabajo del año pasado actualizalo y mejoralo entonces creo que era peor no el segundo año lo primero porque mejorarlo si arrancabas de un buen trabajo era complicado mejorarlo si arrancabas de algo más pobre por ahí tenías otro margen bueno algunos hacían un preci se lucían esas exposiciones otros venían como podían pero todos todos se expusieron la única variante que aplicamos en pandemia fue que la defensa no sea obligatoria sea voluntaria así que hubo grupos que dijeron defender y hubo otros que no esa fue el único ajuste en pandemia y después algo que no contamos en el 2018 porque no lo hemos dicho todavía era en 2020 plena pandemia la facultad organizó un seminario de investigación y la idea era exponer la obra de un gran pensador contable que habíamos elegido a Gerald Zimmerman es un catedrático que vive en Estados Unidos la clase tiene 70 y pico de ánimos le mandamos mail nos permitió que que demos el señal de su obra y cada mail que le mandamos tardó menos de 24 horas en responderlo o sea algo un tipo que tiene papers que están citados tienen más de 10.000 citas un solo paper de él tiene más de 10.000 citas o sea imagínense 10.000 papers 10.000 investigadores diciendo que es valioso lo que él hizo en el año 78 bueno el seminario ahí hubo salido dos no podíamos resumir la obra y dijimos dos papers centrales del año 78 que son porque en ese momento tomó herramientas de economía y las aplicó a contabilidad eso fue lo novedoso en ese momento además que aplicó econometría que no había computadoras lo hacían a mano las cuentas alguna cosa y bueno les cuento un poquito uno de los papers porque hay uno que era sobre la parte privada él hacía un análisis de cómo las empresas hacían lobby en Estados Unidos en ese momento para modificar una norma técnica privada entonces bueno mostraba que según el posto de cambiar la contabilidad la empresa que era chica le era muy caro modificar todo su sistema contable entonces no hacía lobby para que modifique la norma y en cambio una empresa grande que el costo era menor que el costo de modificar la norma técnica tenía incentivos para hacer lobby para modificar la norma técnica todo esto es el lobby documentado no era cuando se discuten las normas las empresas algunas votan por una o por otra pero el pepe que nos interesaba era él hablaba del laberinto de las normas del sector público en el año 78 pero esto aplica a hoy decía bueno por qué la contabilidad privada las normas son distintas por qué yo ahorro un balance del sector público que es distinto al sector privado hay alguna razón alguna teoría que explique esto es así o no bueno en qué teoría me puedo basar uno de los temas uno de los puntos centrales del paper es decir bueno voy a demostrar que la teoría de agencia que es la teoría que suele usarse en contabilidad privada en la administración que tenemos un principal un agente hay alguien que administra fondos de otro entonces hay diferentes intereses y discuten y chocan en ese sentido o hay mecanismos que buscan suavizar esos problemas y conflictos y si eso aplica también en gobierno local por qué no puedo pensar en un municipio como un intendente o una gestión que administra fondos de los principales que son los votantes y bueno para demostrar eso dice vamos a en Estados Unidos hay municipios gobernados por mayors que son nuestros intendentes digamos y municipios gobernados por managers que son administradores que son empleados o del consejo deliberante lo estoy contando muy simple y rápido pero son dos modelos distintos de gestión y de relaciones entre el votante y el manager o el votante y el mayor entonces dice bueno seguramente los balances de esos municipios van a ser distintos para mí dice el del mayor va a ser mejor que el del manager los balances y el manager van a ser mejores porque está controlado por 30 legisladores que depende de sus fichas sus puestos de trabajo dependen de lo bien o mal que se construyó en el manager en cambio el intendente el mayor va a tener otros problemas pero no va a estar tan preocupado por ese tipo de cuestiones entonces bueno ¿cómo demuestro esto? ¿cómo demuestro que esta diferencia de principal y agente de modelo de principal agente se da y impacta en la calidad de los balances de los municipios? entonces le manda 80 cartas a municipios gobernados por manager y a 80 cartas en ese momento ¿no? o no o no mandamos o no de otra forma 80 cartas bueno algunos responden otros no responden ellos igual ya tenían información de todos los municipios tienen un libro anual con todos los balances de todos los municipios del país nosotros no tenemos eso hoy estamos lejísimos de tener algo que compare municipios de Argentina que bueno entonces en base a esos datos más las respuestas de los municipios que le respondían a las cartas armo un modelo yo hoy lo armaría en el estatus que es el economista acá en la facultad en general él lo armó a mano haciendo las cuentas ¿cuál es el problema? no hay una sola variable yo no puedo comparar calidad de información contable por una sola variable como hablaba Luis es rica la realidad de un municipio del sector público necesito comparar una variable contra varias teniendo en cuenta simultáneamente varias variables eso es lo que nos permite hacer una radiación lineal múltiple por ejemplo que busca es una recta que minimiza la distancia a los puntos de una dispersión yo digo es que X es que Y yo tengo dos variables fáciles miro el gráfico a medida que sume una sube la otra o a medida que disminuye una variable disminuye la otra en cambio cuando tengo muchas variables en simultáneo necesito una herramienta es invisible necesito una herramienta que mira eso la radiación lineal nos permite medir simultáneamente por ejemplo si un municipio está muy endeudado o no si es grande o chico si el color del político del intendente es el mismo que el del gobernador vamos a poner varias cuestiones en un polinomio entonces en base a ese análisis de ese modelo que arma demuestra que los municipios gobernados por los managers eran tenían eran balances más largos y de mayor calidad todo esto les cuento esta anécdota o este ejemplo un poco que es complementario de la etapa 1 de trabajo como le damos un paper al alumno que piense a nivel investigación el investigador debería salir del ámbito de lo intuitivo ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia de pasar por la facultad a no? que uno no se maneja solo con su intuición necesita dar una herramienta de respuestas sólidas entonces bueno sin duda que la la econometría y el análisis de teorías que fundamentalmente lo que estás exponiendo es sin duda son herramientas sólidas que te permiten decir bueno esto nadie tiene la verdad absoluta pero esto es muy probable que sea así bueno este era un ejemplo que les quería contar de una actividad del 2020 que nos complementó la etapa 1 y no sé ya creo ya estamos estamos en el tiempo la verdad que interesantísimo hasta cuando te metiste en el caso concreto del que planteaste del investigador que creo que también se generó una actividad ¿no? ese año 2020 son herramientas que introductorias como dijiste vos a los alumnos para interesarlos en este tema y creo que se han visto interesados de muchas formas así han respondido nos queda un lapso de tiempo para la presentación de Emilia de género y después si tenemos algún tiempito por ahí generamos alguna vuelta con lo de David y algo más justa pero estamos un poquito ajustados con el tiempo muchas gracias David bueno gracias a ver es que antes la presentación no 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 Bueno, el tema que voy a presentar es el presupuesto con perspectiva de género como una herramienta para formar brechas de desigualdad. Esta temática, bueno, en sí, bueno, yo creo que estamos complicados con el tiempo, la idea es ver brevemente el contexto internacional y nacional, después hablar de las brechas de género, que dan lugar a este presupuesto con perspectiva de género, y después hablar puntualmente del presupuesto con perspectiva de género, conceptos, alcance y herramientas. Para arrancar, me parece muy importante contextualizarlo a nivel mundial, la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU en el 2015 para la agenda para el 2030. Después, si vemos el presupuesto con perspectiva de género a nivel mundial, desde mediados de los 80 empiezan a aparecer los primeros presupuestos con perspectiva de género, en el caso de Sudáfrica y Australia, y hoy en día son más de 80 los países que tienen presupuesto con perspectiva de género. En Argentina, recién en el 2020, el Ministerio de Economía creó la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género, de la cual participan más de 80 funcionarias y funcionarios de distintas provincias y al sector público nacional, con el objetivo de impulsar la perspectiva de género y la igualdad de género en la Argentina. En el 2021 se aprueba el primer presupuesto con perspectiva de género y libertad nacional. Y a nivel provincial, hoy hay 15 provincias, que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que poseen distintas iniciativas en relación a presupuestos con perspectiva de género. En algunas provincias ya tienen presupuestos con perspectiva de género aprobados, en otros son proyectos de leyes para las instituciones futuras, y en otros casos empezaron con la metodología de etiquetado de algunos programas, que eso lo vamos a explicar más adelante. Cuando hablamos de presupuesto con perspectiva de género, es muy importante hablar de las brechas de género. ¿Por qué? Porque el presupuesto con perspectiva de género tiene por objeto reducir las brechas de desigualdad. Entonces, una brecha de género son aquellas, digamos que es una tasa que lo que refleja es la desigualdad que existe entre mujeres y varones respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Es decir, se toma la tasa femenina, la tasa de mujeres, y se le resta la tasa más género. Esta diferencia se llama de hecha de género. Es importante aclarar que es un indicador binario, solo toma por sexo mujeres y varones. Y es importante tener en cuenta que este es un gran desafío, para, digamos, para, en este caso, para la Argentina, tener en cuenta otras diversidades que también sufren desigualdades y que no están incluidas en este indicador. Brechas de género, podemos hablar de tres tipos. Hay de cuidado y de tiempo. Se tiene que ver con que las mujeres dedican mayor dedicación a las tareas de cuidado y doméstica que los varones. Esto, digamos, está comprobado. Ahora vamos a ver con limitadores algunos números para ejemplificar. Y son tareas que son vitales para la vida y para sostener otros empleos y no son remuneradas. Después, también hay brechas por, están las laborales, que tienen que ver con menor participación relativa en el mercado laboral. Esto tiene que ver con la cantidad de horas que las mujeres dedican a las tareas de cuidado. Por ejemplo, dedican aproximadamente casi siete horas diarias en tareas de cuidado. Y también peores condiciones relativas de dependencia. Tienen peores condiciones relativas en relación a los varones. Y después, tenemos las brechas de ingresos, que tienen que ver con menores ingresos promedios relativos por tareas, por trabajos idénticos. Entonces, vamos a ver un poquito de indicador, porque si no, nos quedamos más que nada en la definición. Y esto me parece que es la mejor forma de identificar las brechas de género que existen. Acá podemos ver que en Argentina, bueno, todos estos indicadores están realizados en base a la impuesta de permanente de hogares del INDEC del primáculo 3 de este año. Más del 70% de las mujeres, perdón, las mujeres realizan más del 70% de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas en Argentina. Es decir, no incluyen servicio doméstico. Y acá me pareció interesante, los indicadores se pueden avanzar tanto a nivel país como a nivel de las regiones. Y vemos que también hay diferencias en distintas regiones. Ahí, por ejemplo, en el revés argentino, es más, sobre todo, digamos, el porcentaje de las tareas domésticas que realizan las mujeres en relación a los varones, si nos comparamos, por ejemplo, con Gran Buenos Aires. También es importante analizar que a nivel país también es distinto las brechas. Después, cuando vemos las brechas laborales en cifras, acá vamos a ver cómo está compuesto el mercado de trabajo. Por ejemplo, la tasa de actividad representa la población económicamente activa sobre el total de la población. Vemos que la tasa de las mujeres, que forman parte de la población económicamente activa, está el 50,2% contra la de los varones, que es el 68,3%. Ahí hay una brecha de 18 puntos. Esto significa que las mujeres, digamos, tienen menor participación en el mercado y esto está vinculado claramente con que también tienen que desarrollar tareas vinculadas con el cuidado. La tasa de empleo. La tasa de empleo serían las personas que trabajan. Entonces, digamos, la tasa de las personas que están ocupadas dentro de la población económicamente activa. Entonces, vemos que en el caso de las mujeres, es el 46% contra la tasa de los varones, que es el 64,6%. Esa es una brecha de 19 puntos. Si vemos la tasa de desocupación, acá las mujeres, es impresionante, superan en esta tasa los varones. Es decir, es mayor la tasa de desocupación en las mujeres que en los varones. Y lo mismo ocurre con la subocupación. Es muchísima mayor la tasa de subocupación de las mujeres que los varones. Y esto tiene que ver con que las mujeres tienen, muchas veces, por un tema de flexibilidad, para poder hacer frente a las tareas de cuidado, necesitan trabajos más flexibles. Y por último, otra tasa, tenemos el empleo sin descuento fundatorios. Es una forma de dar, digamos, el empleo no registrado, si ya no tienen aporte. Y vemos que también las mujeres superan ampliamente la tasa en relación al guardar. Después, también, otra de las lechas de género que tenemos es las de paredes de cristal. Las de paredes de cristal tienen que ver con que son, se le dice paredes de cristal, porque serían como paredes invisibles que limitan a las mujeres en función a distintos roles y estereotipos que se vinculan más con lo femenino o más con lo masculino. Y las mujeres es como que ocupan en sí más de la, digamos, la gran parte de trabajo vinculada con las tareas de cuidado. Esos cuatro de casi diez mujeres trabajan en actividades mencionadas con el cuidado, que sería servicio doméstico, enseñanza, servicios sociales y de salud. Y vemos que hay tareas, actividades más vinculadas con lo masculino, como por ejemplo, podría ser transporte y almacenamiento, actividades primarias, energía y construcción. Acá vemos, digamos, cómo se compone. Lo que pasa también es que estas tareas de cuidado son las que menos se valoran y peor se remuneran. Entonces, si vamos a la instrucción de ingresos por ramas de ocupación, vemos este, por ejemplo, servicio doméstico, estos son los ingresos y la ocupación, vemos que las mujeres también, digamos, participan en actividades que son las menos remuneradas. Y además, en el caso del servicio, por ejemplo, doméstico, que el 98,4% del servicio doméstico es realizado por mujeres, el 75,4% se encuentra en condiciones informales. Después también tenemos el famoso techo de cristal, que el techo de cristal tiene que ver con la poca, representar, digamos, la poca, sí, su representación que tienen las mujeres en cargos jerárquicos y directivos. Esto lo podemos ver tanto en el sector público como en el sector privado. Y bueno, el total de varones ocupados, el 9,3% de los varones tienen puesto de jefatura o dirección, mientras que ese porcentaje de las mujeres es del 5,3%. Ya de por sí, las mujeres tienen poca participación en el mercado de trabajo, para darnos de esa base. Entonces, el porcentaje de varones de impuestos de dirección y jefaturas es un 65% superior al de las mujeres. Y después, tenemos las brechas de género, que las brechas de género, perdón, la brecha de ingresos, que la brecha de ingresos es cuánto, digamos, es el ingreso, sería de una mujer, sería la diferencia entre el ingreso de una mujer y un varón por áreas similares. Entonces, el 28,3% significa que una mujer gana 28,3% menos que su par varón. Y esta, digamos, en las brechas de ingresos, se puede, digamos, realizar distintas características, desde el nivel educativo, digamos, bueno, aquí se llena, reivindicadores, porque hay un montón, por ejemplo, las mujeres, tienen un mayor gramo formativo que los varones, igualmente, eso no significa que esa brecha se reduzca, y después también, por ejemplo, acá en calificación de puesto de trabajo, se puede analizar en función, en la brecha entre los profesionales, entre los técnicos, los operarios, los trabajos no calificados, vemos que la brecha siempre sigue. Y por último, es importante, bueno, con todo esto, hablamos de la criminalización de la pobreza, esta es la distribución de los ingresos, tenemos los distintos deciles de ingresos total individual, y vemos que las mujeres están sobre representadas en los deciles más pobres, mientras que los hombres están sobre representados en los deciles más pobres, es decir, es una X perfecta. Y esto tiene que ver con todos, digamos, con todo lo que estábamos hablando, las mujeres tienen menor participación en el mercado de trabajo por el tema de que tienen que hacerse cargo de las tareas de cuidado, dedican muchas horas a eso, y son necesarias para la vida, y no son remuneradas, más que tienen menores condiciones, digamos, peores son las condiciones de trabajo que alcanzan, la subocupación para poder desarrollar las otras tareas, más que ganan menos que sus pares malos. A partir de todo eso, es importante que haya un presupuesto con perspectiva de género y diversidad, en donde es importante que los presupuestos no sean neutrales al género, no sean neutrales a estas brechas que hay. Entonces, lo que busca el presupuesto con perspectiva de género es exteriorizar las desigualdades de género, que las políticas públicas no van a empatar a todos por igual, y también es importante el presupuesto como una herramienta de transformación. Entonces, un presupuesto con perspectiva de género problematiza el impacto presupuestario, o sea, las desigualdades de género, contribuye al diseño de políticas para poder reducir o cerrar estas brechas de género, y también es importante que incida en todas las etapas del ciclo presupuestario. Entonces, por eso decimos que es una herramienta para cerrar las brechas de desigualdad con el objetivo de poder lograr una sociedad más justa e igualitaria. Las principales características del presupuesto con perspectiva de género y diversidades reconoce la desigualdad estructural, económica y social, reconoce el aporte del trabajo doméstico y de cuidados al sistema económico y productivo, orienta recursos a reducir las brechas, que estuvimos hablando, también orienta recursos a identificar el acceso a la salud y erradicar la violencia de género. Y enfatiza la restricción equitativa, de las tareas de cuidado y doméstico, y también la instancia laboral de las mujeres y diversidades en aquellos sectores estratégicos que tradicionalmente están masculinizados. Bueno, es muy importante aclarar que no es un presupuesto con perspectiva de género, porque muchas veces cae uno en la conclusión. No es un presupuesto exclusivo para mujeres y el colectivo LFTB y más, tampoco no es un presupuesto que destine el 50% de los recursos en mujeres y en el colectivo, y tampoco va a ser en aquel presupuesto que se destina pura y exclusivamente a los organismos de la mujer, como sería el Ministerio de la Mujer, etc. Si no, lo que sí es un enfoque que se tiene que ajustar transversalmente en todo el ciclo presupuestario para tomar conciencia de género, tanto en las políticas como en los presupuestos del sector público. Entonces, la herramienta que se utiliza para el presupuesto con perspectiva de género es la metodología de etiquetado que se hace sobre la base de presupuestos por programas. Entonces, lo que se busca en sí es identificar todos aquellos programas que tienen perspectiva de género, que van a contribuir a cerrar estas brechas de desigualdad. Entonces, se etiquetan los programas con perspectiva de género con las siglas PPG, y pueden ser PPG total, cuando todo el programa tiene perspectiva de género, o PPG parcial, cuando parte de las acciones tiene perspectiva de género, o hay algunos programas en donde se podría profundizar la perspectiva de género. En el presupuesto 2021, son 55, los programas con perspectiva de género, bueno, acá elegí algunos para simplificar, como por ejemplo la Asimilación Municipal para la Protección Social, Prevención del Embarazo Adolescente, Salud Integral Adolescencia, Violencia de Género, Protección de Víctimas de Violencia, y me pareció interesante también mostrar la ejecución del presupuesto 2021, la fuente es la Oficina de Presupuestos del Congreso, a partir de los datos del CD, y bueno, acá lo que podemos ver es el gasto, digamos en el presupuesto, la representación del gasto, del presupuesto con perspectiva de género, o del gasto total, fue el 19%, después teniendo en cuenta los créditos vigentes, pasó al 17%, pero sin embargo, si vemos el gasto en presupuesto con perspectiva de género, aumentó un 18%, y lo más importante también es no solamente que el presupuesto se aprobó, sino también es santísimo el porcentaje de ejecución, que es el 99,8%. Y después, en el otro cuadro, podemos ver tantitas dimensiones, y cuál gasto, por los programas vinculados con cerrar las brechas de ingresos, los programas vinculados con salud sexual y reproductiva, violencia de género, incentivización, visibilización y capacitación de género. Es altísimo el cumplimiento, obviamente después hay que seguir analizando el éxito de esos programas y los resultados. Bueno, y nada, para cerrar, ya cerréis, rapidísimo. Me parece muy importante que como funcionarios públicos estemos al tanto comprometidos con el presupuesto con perspectiva de género, y me pareció importante que hablé con Hernán, primero, el partir de por qué tenemos un presupuesto con perspectiva de género, es muy reciente en Argentina, recién en el 2021 se aprobó, y si nosotros no vemos el porqué de este presupuesto con perspectiva de género, tampoco vamos a poder trabajar para seguir avanzando y reducir estas brechas de desigualdad. Así que, bueno, estamos un poquitito pasado del tiempo, la verdad que tendríamos para continuar con algunas, seguramente que hay inquietudes de ustedes, consultas hacia cada uno de los expositores, voy a hacer un breve cierre, y después si quieren, nos quedamos a conversar un poquito las dudas que haya, pero ya me parece que fuera de lo que es la presentación oficial. Yo quiero hacer un corte muy cortito, primero que me siento, la verdad, muy contento del esfuerzo, del trabajo que desarrollan, bueno, hoy les tocó estar con nosotros, a Emilia, a Guillermo, a David, pero tenemos una cátedra con muchas inquietudes, con muchos intereses, y la verdad que creo que lo que, más allá del cierre que querría hacer, o lo que quiero manifestar al final, es que queda evidenciado en la presentación de Guillermo, con su juego de roles, en la de Patricia y Luis, con su análisis de datos, transparencia, en las investigaciones, introducción a investigación, o herramientas a la investigación que planteó David, y en lo que es nuevos aspectos, análisis presupuestarios, como planteó Emilia, perspectiva de género, ODS, creo que ha planteado la pasión por lo público, la pasión por transmitir, por enseñar, y bueno, y por buscar alternativas para llegar a los alumnos, creo que eso es lo que nosotros quisimos transmitir, bueno, esperamos haberlo logrado, muchas gracias. Creo que como presidente de la asociación, puedo decir que no fue... Pero son cinco minutos. No podía decir lo contrario, pero ante esa argumentación no puse. Sí, por eso es la culpa de Emilia, que estuvo por ahí en el primer rato. Es un poco rápido, pero bueno. No, es un poco de comentario, digamos. Perdón, me he sido disculpa, pero no me he sido disculpa, pero no me he sido disculpa. Y, en realidad, más allá de las experiencias de enseñanza, que les he sido, me he sido un poco del panel, me quedé enganchado por lo que vos planteas en la investigación. Porque sería lo que me parece, que impacta claramente en la profesión contable, que yo no soy contadora. Es la ausencia de la identidad, que es un sistema. Es decir, hay una tradición, me parece a mí, de la Argentina, no muy saludable, y es que la enseñanza de la contabilidad es lo más o menos una enseñanza de lo que las normas del principio de protección no plantean, o de lo que las contratadistas no. Y esto es, digamos, una, 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 personal. Por contar, de un ejemplo, Bobi, de la institución, por el lado, de la institución, por el lado, de la institución, normalmente, en los países, en el capitalismo avanzado, hay una investigación, sintemática, de las evidencias, es decir, hay un papel de cantidad de herramientas científicas publicadas, y también, de papers, que llevamos a la investigación comparada, de las normas técnicas en un caso, qué tipo de trabajo que tal vez se utiliza, cuáles son las normas de los montadores, es más, hasta ahora hay una, esto ahora ya, en el momento de la institución, es una sociología de los expertos de montabilidad, es decir, cómo los expertos de montabilidad han cambiado la realidad. Porque al final del camino, cuando los expertos se ponen de acuerdo, ustedes, en un consejo profesional, se den cuenta, no se den cuenta, están configurando la naturaleza de la organización empresarial, o la naturaleza de la organización del sector público, y la forma en que se pone la institución de un presupuesto, se formó un presupuesto, se disputa, se informa, se establece en los estados políticos, se termina transformando la realidad. Es decir, que en ese sentido, creo que estamos muy atrasados, en Argentina, desde el punto de vista de la investigación, en el sentido de la realidad, que muy atrasados, y que, me parece que debemos estar en esa conciencia de eso, que ya un momento lo quiero, un tema que me parece que es de extrema importancia, la ausencia de investigación empírica sobre tendencias que es la práctica contable a nivel comparativo. Es decir, eso no significa que no haya problemas de acceso a los datos populares, y no haya problemas de confianza para que suceda lo que sucedió a vos, que es el mandato de un sistema de la realidad que es el Estado de la Iglesia. Es que esta confianza en Estados Unidos en la importancia de la investigación científica, de que todo el que es el Estado rápidamente responde si quiero responder, que es un problema grave que tenemos en la cultura de la sociedad. Y me puse comentar un respecto al tema de la perspectiva de género. Yo he hablado con Pablo Grillo recién, el año pasado estaba recontento de que han logrado introducir el tema del etiquetado en el primer instrumento de la perspectiva de género. Y bueno, esto es para mí un ejemplo. Es decir, algo que pasa en la Argentina es que la política pública cambia y el sistema de información financiera creaba en el año de 1956 y en el año relativamente estaba. Es altamente probable que en algún momento dado las políticas de género se den como una de sombra pero paradójicamente en la Oficina Nacional de Presupuestos es probable que sigan con la política de etiquetado del programa que contribuya a la reducción de las brechas. Ahí es cuando yo digo las normas contables nos están construyendo realidad. Porque si bien es cierto que el mecanismo de etiquetado no me establece qué posita que el presupuesto de todo el programa efectivamente va a reducir la perspectiva de la brecha de género por ejemplo la UACH está considerado uno de los programas presupuestarios que vamos a reducir las brechas porque finalmente ni que era la madre de ser la carga del trabajo cuidado etcétera también no me extraña el nivel de construcción presupuestaria que tiene pero bueno eso justamente es una manera en que las normas notables en este caso son presupuestarias nos están transformando la realidad bueno esto simplemente es un comentario para que los colegas que vienen de las ciencias económicas se animen a seguir en esta rica otra rica para que no pueda haber llegado tarde que no requiere que me se dice gracias por favor gracias a vos por los comentarios yo creo en relación a lo que decimos de género que por ahí lo que se propiciente una mayor visualización más allá del cumplimiento de la política está más de toda la vez a ti bueno muchísimas gracias a todos gracias al panel de ustedes hola 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 Gracias.